Hola niños. Hoy nosotros vamos a hacer una lista de las cosas que necesitamos para escribir el libro. Entonces tú necesitas tu libro y una hoja blanca así. Y vamos a pensar, hmm, ¿qué necesitamos para hacer este libro? Vamos a escribir. Aquí tengo mi libro y aquí tengo una hoja blanca, ¿ok? Vamos a mirar a la última página, cuando ya tenemos todo. Ahí está, ok. ¿Qué necesito para hacer este dibujo? Bueno, necesito papel, ¿verdad? Necesito papel. Voy a poner aquí, papel. Y, hmm, oh, necesito un lapicero o un lápiz. Voy a escribir lápiz. La. Tiene un tilde sobre la A. Lápiz. Y tengo que pensar en los colores que yo quiero colorear esto. Bueno, yo quiero hacer la cabeza o la cara el color amarillo. Ok. Quiero hacer los ojos el color azul. Entonces, necesito un color azul. Y yo puedo colorear su lengua el color rosado. Ok. Si yo necesito un crayón o lápiz. Voy a escribir crayón. Un crayón amarillo. Y uno azul. Un crayón. Crayón azul. Es con Z. Y una rosada. Uno rosado. Un crayón rosado. Un crayón rosado. Ok. Creo que tengo todo. Para hacer mi dibujo, yo necesito papel, lápiz o lapicero. Y tres colores para hacer mi dibujo. Ahora, tenemos una lista. Yo voy a poner comas después de cada cosa en mi lista. Una coma es como un punto y tiene una cola que va debajo de la línea. Así. Y ya. Y ya. Y ya. Ahora, tengo mi libro. Voy a poner esta lista enfrente y voy a escribir arriba necesidades. Ne-ce-ci-da-des. Ok. Ahora, vamos a poner los números de páginas. Eso es número uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya tengo mi libro con una lista de necesidades. Ustedes saben que hiciste un buen trabajo cuando tienes una lista de necesidades enfrente la primera página de tu libro. Buena suerte. Buena suerte. Hasta mañana.